Daisy María Briseño Rosado, lideresa de comerciantes en el mercado principal Alonso Felipe de Andrade de Ciudad del Carmen, lamentó que pese a lo complicada que está la economía familiar, hay quienes buscan sacar provecho exagerando en el precio final de los pibipollos. Y es que explicó que hay quienes comercializan un pibipollo hasta en 1.500 pesos o más, cuando que el costo real, si se hace en casa, es mucho menor a la mitad de esa cantidad. Como ven la temporada, quieren aprovechar, pero yo nada más les recuerdo que la economía de Carmen está muy, muy, muy para abajo, muy para el suelo. Les recuerdo cómo estamos viviendo en Ciudad del Carmen, sin trabajo, sin proyectos, no hay nada para Carmen. Entonces, los mexicanos luchamos con nuestras tradiciones, hacer nuestra tradición, sí, pero no podemos abusar de los precios por la economía que estamos viviendo. Entonces, sería mucho mejor que lo elaboren, ¿por qué? Porque les sale más económico y la tradición no la pierden y se hace en casa como todos los años que se debe de hacer en casa. Esa es una alegría que traemos los que creemos en nuestros difuntitos.